¡Buenas tardes y caballeros! ¡Vamos a ver este tema de los papás que de esta calle desde la ciudad de Puebla! ¡Vamos a ver este tema! ¡Se titula la cupia! ¡La cupia de las flautas! ¡Algo de duro con los chupetones! ¡Escúchalo! ¡Todos! 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 ¡Todos se va allá! ¡Aparra tu pareja! ¡No queremos verano y se acabó aquí parado! ¡Vamos a ver este día porque pierde tiempo! ¡Que bonito sabor! ¡Explosante! ¡Malga Pinto Corre! ¡Sí! ¡Ey! ¡84! ¡La cumbia de las flautas! ¡Nuevo, nuevo! ¡Vamos! ¡Nuevo! ¡Malga Pinto Corre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!